Permítanme presentarme, me diseñan el efectivo Buenos días camaradas, el día de hoy lo que vamos a hacer es Me levanté temprano porque hoy voy a salir de vacaciones Tengo que alistarme porque vamos a ir ahorita a recoger lo que viene siendo la trailer A recoger lo que viene siendo el racer Tengo que subir todo lo que vaya a subir Espero no se me olvide nada, siempre es lo mismo No se ustedes que si les ha pasado Que uno dice voy a ir a tal lugar y no se me tiene que olvidar esto Y a la hora de la hora se le olvida eso y otro y otro Así que espero, espero, Samuel Tranquilo, relax, espero que no se me olvide ni madres Porque lo me da coraje Ahorita tengo aquí este para recordarme Ah no se crean, no es que esto es para poner la trailer Porque le tengo que quitar este Ahorita ustedes van a mirar Así que viejones, espero que este día sea un día productivo Espero que este día pueda avanzar Lo que pasa es que yo me iba a ir saliendo al trabajar Pero estoy esperando unos tenis y una cachucha que yo he ordenado por internet Pero no me habían llegado Así que primeramente Dios Esperemos Y hoy lleguen El paquete dice que ya está aquí en Stacton Dice que ya viene para la salida Usualmente llega por ahí a eso de las 11 de la mañana Entre 11 y 3 de la tarde Llega el paquete Así que tengo que estar listo Porque en cuanto llegue Fuga Vámonos Vámonos para México Así que viejones Vamos a estar haciendo unos pinches vlogs bien chingones Así que no dejen de mirarme Pongan la campanita de notificación Porque se va a poner la cosa bien perra Para que ustedes miren que pedo aquí con You know Bitch guy right here El compa el efectivo Así que viejones Vámonos Y se nos hace tarde Chingada madre Se nos hace tarde Así que Fierro viejos Viejones Ya estamos llegando aquí A lo que viene siendo Mi unidad Este Vamos a bajar el racer Aquí la troca se anda mirando Shiny Nice Ahorita vamos a subirlo Inside Así que Vámonos viejo Vámonos 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 Viejones No había tenido la chance de aquí grabar Todo lo que hemos hecho últimamente Pero en verdad Estuvo épico el día Tuvimos que andar para ir para abajo Que comprando Esto en la Walmart Este Miren Bendito a Dios Nos hizo muchos diliches Lo bueno Aquí viene siendo Lo que viene siendo La ropa de nosotros Tanque de gas Cascos Una ropita que vamos a regalar Mis barras de luz Chan 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 Acá tenemos las agüitas heladas Pues si nos da Set Miren Los pelegrinos A gusto Relax Este Andamos aquí Echando gasolina Tenemos que echar gasolina Tenemos que echar gasolina Porque Ya andaba Casi casi en las últimas Otra cosa que les quiero mencionar Compas Este Antes de irme Pasé a un lugar donde venden Lo que viene siendo La gasolina Para los carros de carreras Por ejemplo Aquí tenemos de 87 Octane No se como se dice Aquí tenemos 89 Y 91 La que yo compre Esa de allí La del bote rojo Esa es de 100 100 octanos O como se le llame Es de 100 Así que según Cala más bonito Según Muy perrón Así que Para cuando esté en la ruta Se la voy a poner A mi racer Esperemos y si Así que Llejones Me marco Eche 21 galones Casi 60 dólares Pero ya nos vamos Porque Todavía nos falta Como unas 1050 millas Así que Fierro Vámonos Camaradas Pues aquí estamos En lo que viene siendo La bendita ciudad De Los Ángeles Bueno pues Ya estamos en el condado De Los Ángeles Aquí por el rumbo De donde está Montaña mágica Six Flags Magic Mountain Miren que trafical Están haciendo construcción Así que Avisó Que debe haber Un poco de tráfico Lo bueno Que es nomás aquí Pasando lo que viene siendo La montañita Allá atrás Pero aquí andamos Aquí andamos Tal vez ahorita No me miren muy bien Pero Lo bueno que Ahorita nomás Nos faltan Más o menos Como según dice Que vamos a llegar Allá a las 3 y algo De la tarde Ahorita es medianoche Pero pues vámonos Vámonos Lo bueno que nos vamos a agarrar Todo el tráfico De Los Ángeles Nomás este cachito Que estamos haciendo En construcción Vijones Buenos días Aquí estamos Lo que viene siendo La ciudad de Palm Springs Por el freeway 10 Aquí siempre Siempre hace mucho aire Ahorita son Como las 2 de la mañana Más o menos Así que ya falta Muy poquito Para llegar a la ciudad De Blythe Donde es la ciudad Donde divide El estado de Arizona Con California Ahorita estoy grabando Así hacia acá Porque si saco Para acá Miren Escuchen Si se escucha en el aire Haciendo mucho aire Miren como se menea La La banderita De que está Algo de actividad Pero pues aquí Estamos echando gas Este Igual ahorita Vamos a ver Agarrar Este Ustedes Tirarse un rato Ir a tirar el agua O sea Y vamos a seguir Para adelante Así que No es temprano No vamos a pasar Por el desierto Durante el día Así que Vámonos Vámonos Porque esta cosa Se está poniendo buena Así que Víjones Aquí estamos Lo que viene siendo La frontera Miren allí Allí Eso viene siendo Cuando chequean Para entrar a California Y ahorita Oficialmente Estamos En el estado De Arizona Este Es temprano Son las 4.17 Este es el río Este río Que está aquí Este puente Si no me equivoco También viene siendo Como De allá De las Rocky Mountains Viene Si no me equivoco De Colorado Toda la nieve Y llena la presa La ley De De Las Vegas Manhattan Si no me equivoco Se llama así Pero Oficialmente Víjones Estamos En Arizona Ah Otra cosa Sabían que Todos los camioneros Que están aquí Entrando Por este puerto Al Estado de Arizona De por ley De por ley De por ley Tienen que parar En la báscula Miren No se si están notando Pero aquí Arriba Allí en el Arriba Lo que viene siendo El puente Dice Todos los vehículos Comerciales Por aquí Tienen que ir por aquí Porque más adelantito Está la báscula Y si tienen que parar Así que Nomás un tip Para que sepan Bueno que es troquero Y que han dado Por esos rumbos Así que Viejones Todavía nos falta Bastante Así que Vámonos Vámonos Aquí está todo Bien amarrado Porque Es muy Muy importante Que este mendigo Carrito Aquí Este racer Este amarrado Ya que si no está amarrado Se puede hacer un mendigo accidente Y lo puedo perder Así que Hay que verificar todo Es ir hace un rato Miren Es temprano Está amaneciendo Estamos en el desierto Está haciendo un calor Está haciendo Pero un calor Se siente el aire caliente Así que Vámonos 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 Así que Vamos a ver Que chao Miren que bonito Aquí Estamos en Arizona Me encanta Porque tiene Muchísimas Muchísimas Más piedras Se mira muy bonito Está muy perrón I like it I love it Muy bonito Muy muy bonito Paisaje Miren nomás Que chulada Miren nomás Buenas tardes Viejones Pues aquí estamos En lo que viene siendo Una salidita A las afueras Del freeway 10 Si pueden ver Si pueden ver para allá Dice que el paso Ya es para acá Está muy verde Porque ha estado Lloviendo últimamente Y justo ahorita Que paramos Empezó a chispear Huele a pura Tierra mojada Miren Miren Está todo El piso mojadito Huele muy rico Está muy verde No sé si alcanzan A notar allá Miren que verde está Porque aquí en verano Usualmente llueve Se me hace raro Se me hace raro Porque en California Para que llueva en julio Está muy Muy cabrón Y aquí Aún siendo un Este Desierto Llueve Es raro Pero También hace muchísimo calor Así como llueve Hace muchísimo calor Si hay unos tormentones De repente Y luego hace mucho calor Pero vámonos Vámonos Viejones Aquí estamos En esta tiendita Se me hace impresionante Todo lo que tienen O sea Miren Que piedra Miren Qué hermosura Está Perrísimo Miren Miren Qué colores De la naturaleza Oh my god Uno queda impresionado O sea Cómo Es esto posible Miren Miren Dicen que un Este Un fósil Genuino Aquí tienen muchos Fósiles Miren Si saben Que son estos Son para las lanzas Según aquí Es oro Miren También aquí tienen Miren un cristal Wow O sea Si miren Qué bonito Ajá Miren Miren Qué bonita piedra Miren Parece una En las cavernas Del más allá Eh Está perro Aquí Oh my god Quedó impresionado Miren Qué hermosura Damn O sea Donde quiera Si uno mire Hay más Y más Y más Y más ¿Qué es? Quién sabe Pero se mira Precioso Es Es Oh Es De ese ¿Cómo se llama? Esto Petrified wood Este Lo que viene siendo Como Palo Putrificado Un árbol Echado a perder Miren 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 Qué perrísimo Entonces Esto es ¿Eh? Así ¿Qué es eso? Andamos aquí En las mendigas Miren Un fósil Ahí dice Que un fósil Genuine fossil 150 millones 150 millones de años Son conchas De 150 millones De años Ahí nomás Para que se den Un quemón Miren ¿Eh? Miren Está caro Miren Miren Y de verdad Viejos Está filoso Si ustedes pudieran Tocar Está tan filoso ¿Qué más mijo? ¿Diamantes? Son zirconias Si que no me equivoco Esto es un demens Foso Miren Temen foso Un fósil de diamantes Dicen Cómo encontrarlo Wow Ven Están muchas cositas Viejos Están muchas cositas Oh my god Y eso nomás Está en una esquinita Miren Todo el desvergue Que hay No Está bueno aquí Así que Viejos Yo quisiera enseñarles Todos Pero hay que seguir manejando Hay que seguir manejando Venden Miren Miren Venden Venden cuetes Venden los mendigos Venden los cuetes Aquí Venden Miren Un documental Con uno de estos Como ven Unos menillos Estamos aquí en Arizona Aquí todo esto es legal Miren Un cuete Para ser como los de Star Wars Pero es cuete Acá lo prendes Ahí lo prendes No Aquí estamos Yo recuerdo Yo recuerdo Que una vez vine aquí Viejones Y compré Compré cohetes Ay De todo De todo De todo De todo Granadas Miren Uno si va para México Uno con una de estas Van a decir Este está loco Pero son obviamente De humo Que la Viuda negra Los grillos El diablo El diablo que baila Para dar vueltas El güey Es más de humo Bolas de humo También de más de humo Están perros Como para distraer Al enemigo Como los del army Está muy bonito Miren 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 Estamos pasando Aquí lo que viene Siendo La línea divisoria De Arizona Con Nuevo México Ese amarillo Que está a la derecha Arriba Es entrando A Nuevo México Efectivamente Dejamos el estado De Arizona Y estamos en Nuevo México No nos falta más Más poco Pero nos falta todavía Así que Vámonos Miren Miren nomás viejones Miren nomás Aquí andamos pasando Un leve charquillo Andamos Andamos recio Andamos recio Que chulada Está lluviendo en el desierto Ahorita acabamos de pasar otro Nomás que no alcancé a grabar Pero ahorita Este si lo grabé Que perrón Nos encontramos con otro charco Nos encontramos con otro charco Chauuuu Y es que no nos falta Así que no nos falta No nos falta Tercером modified Y es que no themselves Se ha ido Y es que no nos falta Y es que no nos falta Jueva Y es que no nos falta de colombos colombos nuevo méxico en este pueblo lo que viene pasando de que aquí vino pancho villa y se metió hizo un desmadre miren tienen como cositas de antes un poco rarito pero pancho villa aquí estuvo hizo un desmadre se les metió hizo matadera se puso cañón pero pues hay nomás un palillo aquí andamos pasando lo que viene siendo la frontera de eeuu con méxico este esto es el lado de eeuu más para delante está méxico pero ponen esta barrera para que no pasen nada ilegal ya sea drogas o municiones o armas y te ponen este zigzagueo para que no te les puedas pelar muy fácil pero bendito a dios ya estamos aquí usando la frontera mexicana amigos ya estamos aquí en lo que viene siendo la frontera de méxico con eeuu ya pasamos aquí al pemex miren cómo quedó la camioneta ahorita que andaba allí pasando ante las mendigas aguacero mira nomás que chorreada quedó que chorreada que chorreada pero igual está haciendo un calorón está muy húmedo así que ahorita ya me lo llegamos ahorita vamos a ir a billumada a comer porque está rico ahí los burritos así que vámonos a comer bueno pues viejos pues aquí lo que pasó es de que metí una mochila que tenía acá abajo esto es contra el agua esto pues obviamente las barras y se moja no hay pedo el rey si se moja no hay pedo porque se vio un pinche tormento para allá ya estoy sintiendo el aire o esa baja presión y el torpedo ahorita se nos va a dejar venir y yo sé que aquí se necesita lo que viene siendo las carreteras así que vámonos alistando vámonos Ricky vámonos recio copas aquí estamos lo que viene siendo la ciudad de billumada lo que me gusta de aquí de que tienen unos burritos muy deliciosos y el queso está buenazo miren nomás luego luego lo atienden uno en calor el quesito viene de estilo como si fuera una tortilla y se derrite ay 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 pero chulada ya es aquí puro de la región esta salsita amigo que es lo que viene siendo esta salsita para que les explique miren es que cuando sobra el juguito del quesito lo hacen pero sale tan más sabroso viejones que no 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 un manjar de los dioses así que ya saben cuando vayan de aquí de escuadres a chihuahua paren aquí en billumada no va a haber cierre aquí van a llegar van a atenderlos como dios manda así que hay que comer viejones hay que comer porque hace un chingo de hambre viejones pues ayer llegamos lo que viene siendo ya casi casi en la madrugada fuimos este agarrar algo de cenar tratamos de prender el mugre boiler pero no pudimos dicen que tiene una mañita esperamos y ahora lo podemos prender me bañe con agua helada dije pues ni modo como los viejos tiempos para recordar viejos tiempos viejones los voy a dejar espero les haya gustado este vlog y ya saben puedes suscribirte a mi canal denle like con la campanita de notificación para que youtube les haga saber cuándo subo nuevos vídeos porque los vídeos se van a poner perrones los vendedores van a estar más activos los vendedores van a estar al puro chingadaso así que viejones los dejo y cierro